Estos ya están. Castro, ¿sale desde ahí hasta la mesa? Sí, ¿sale? ¿sale? No, 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 no. Sí. Hasta el cable. Míralo. Empieza por el 3. Empieza. 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 multius. Lyricolцев, apre behavedsímulera. Gracias. ¿Cuántas son? Dos oportunidades. ¿Cuántas son? Treinta, treinta. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.